Nos encontramos en la subestación San Jerónimo B a 765.000 voltios. Es una subestación de ultra alta tensión, la cual es considerado un nodo neurálgico, puesto que desde este punto recibimos los grandes bloques de energía de aproximadamente el 65% de la demanda del sistema eléctrico nacional. Un plan de mantenimiento de 15 días para su puesta en servicio. En conjunto con todo el apoyo del personal de mantenimiento de la subestación San Jerónimo 400, en conjunto con la gerencia regional y todo el grupo de trabajo que nos acompaña, todos los equipos, soporte de gestión, bienes y servicios, estamos mancomunados para dar marcha y la puesta en servicio del reactor número 2, el cual es de suma importancia para el sistema, ya que nos ayuda a lo que es el control de sobretensiones en el sistema eléctrico nacional. ¡Gracias!